Nací pobre y no me estoy quejando Solamente relato mi vida Y he tenido momentos felices Y otros tristes que no se me olvidan ¿Qué tal mis amigos? Soy su amigo José Heredia, el haz de la sierra Y quiero decirles que mi nuevo disco ya está disponible En todas las plataformas digitales Para que lo escuchen mi gente, para que lo aprecien Viene con band en grupo norteño Entre corridos y canciones 16 temas diferentes Pues todo lo que les quería decir mi gente Saludarlo a todos ustedes Y decirles que mi nuevo disco ya está en todas las plataformas digitales Para que lo disfruten Echale a la gente puro pelante de la sierra Yo arranqué de un camino muy triste Te ayudé a manos llenas en todo Como al cielo no pude subirte Te compré donde pisas con oro Como a nadie en el mundo te quise Ahora puedes creerlo Ahora puedes creerme que te odio Yo te puse las alas que tienes Pero puedo cortarte las plumas Si le digo a la gente quién eres No te quedo con que les presumas Porque tú no naciste con bienes En la vida has tenido fortuna Como Dios da las penas y dichas Yo te di algo que puedo quitarte Te subió un pedestal de grandeza Y te bajo si quiero bajarte Pide a Dios que no digas quién eras Porque ahí es donde está tu desastre Ahí te va mi chiquitita Pa' que no andes presumiendo más de lo que es mi reina Porque eso puede ser tu desastre Más valía que te hubieras perdido Donde nunca te hubiera encontrado Porque así pensaría en tu cariño Al igual que lo grande y sagrado Pero todo lo que has conseguido Es que te hable con tanto descaro Como Dios da las penas y dichas Yo te di algo que puedo quitarte Te subió un pedestal de grandeza Y te bajo si quiero bajarte Pide a Dios que no digas quién eras Porque ahí es donde está tu desastre Yeah ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? No, 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 no